Ahorita están rápido, pero voy a ver que estabas pensando en pedirle perdón a Dios quizás. Niño, usted se los va a llevar a la creciente y no sé por qué le ocurrió a la mexicana traerlo. No, eso no es nada, se van a morir del frío. A ellos, si fueran cayendo de las piedras, no es salvo, no es salvo. Mirad, pero es que hay ahí para allá. De tener respeto, muchas piedras, muchas piedras feas. El rosario es un poquito diferente porque es más plancito. Este es demasiado. Está bueno para rápidos, si tuviéramos el equipo y la experiencia. Es el drástico. Ajá, para allá estaría chivo. Vamos, la vaca, la vaca, la vaca. Vamos, vamos, la vaca. Ahorita la misión es llegar hasta el puente del rosario. ¿Por qué no teníamos que llegar hasta nosotros nos salíamos? Sí, sí, sí. La misión, Sugar, la misión es llegar hasta el puente del rosario y ahí nos vamos a ir por el lado del maguey y después nos tenemos que pasar el río, no sé cómo, pero tenemos que pasar el río. Sí, sí, sí. No, tenemos que pasar el río. Voy a amarrar el antepalo y así como el tía, la llón vamos a brincar hacia el maguey. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz con tu hermano? Sí, pero la chiquín, pues. Si nos vamos por otro lado. ¿Cómo se trae el trabajo? ¿Cómo se nos va a destruir? Después, otra vez, para abajo. Sí, pero sí, vamos allá dentro de un solo. Sí, no, pero la vaca tenemos que andar. ¿Dónde la vaca? No, la dejamos dormir. No, la dejamos dormir, viejo. Ya, la voy a pasar para la mexicana, vámonos aquí. Es que la voy a traer en la moto. Es que la voy a traer en la moto, jodino. Después, que nos alcance. No te pones celosa que va a traer a la chiquín, joel, joder. No te pones celosa que voy a traer a la chiquín. ¿Seguro? ¿Yo te veo mal la cara? Sí. ¿Nomás escuchaste esa, esa? ¡Ah! A mí me paso para la mexicana, de dos metros. Ahí ve. Ajá. ¿Cómo te sentís? Feliz. A mí me gustaba cantar una canción. Que dice, tengo una vaca lechera, me es una vaca cualquiera. Me da leche condensada. Bueno, tienes vaca lechera, en la truca. Es que, es que nosotros, es que... Es que, es que nosotros, nos empezamos a hablar de la chiquín. Y esta empezó a cantar la canción de la vaca lechera. Es que aquí sea donde criaste. Es que, es que... Me dice, yo me dijeron a la chiquín. Ya tengo chichín igual que vos. Ya quisiera, te dijo. Le dijeron. A él no le dijeron. ¿Le dijeron a ver? Ah, pues sí le dijeron. Pues la es que es montonazo de agua que está pasando. Y ahorita viene la ya la que estaba, díselo yo. Esta noche más que todo, porque me estaba puesto como de la una. Ajá, de la una. No, fíjate que es de como las dientes. Más fuerte, fuerte. La que dice Don Pei, yo me levanté a mirar, pero no me quise levantar porque tenía sueño. Era como la una, estaba bien fuerte. Pero fíjate, en la casa se escucha más fuerte. Ya cuando uno sale afuera, ya no es tanto así. Y yo al contrario, cuando estoy en la segunda planta, no se escucha nada. Nomás salgo ahí a la grada. Uy, eran ruidos que escuchan. No, en mi saco como que piedras caían. Sí, es que... Yo había estado bien, bien feo porque estaba viendo en las noticias y este... Sí, es feo. En Facebook se aparece todas esas cosas. Ah, las publicaciones. Ah, si uno se mete en Facebook solo cosas de esas aparecen. Solo de esas, estaba viendo ahorita. Ah, entonces han habido bastantes... ¿Cómo se llama? La alerta roja. Derrumbe. No, ahora es la alerta roja. La gente que la amo. La amo. Sí, porque está sepilla por todos lados, se cae. No, ahora se llama Estado de Emergencia Nacional, se llama. Está bien, yo. Entremos a las seis sin ejercicio. ¿Qué me parece? Esta semana no. Ah, está bien, ma. 15 días de Estado de Emergencia. Una pregunta, si todas las semanas... Así todas las semanas vamos a hacer. Todas las semanas, bien. Miren, ¿se acuerda que hubo un año que estuvo una semana para almohar? No, yo digo porque nosotros no nos aburrimos, pero si la gente se aburre, tenemos que hacer cosas diferentes, pa. Sí, sí, sí. Puede ser una aventura al perol. Otra ruta. Esa es la ruta. Esa es la ruta. Una ruta. Es la 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 ruta. Es que después tenemos que andar de cuidado de ellos. Más que nos vamos a tirar al río. Nosotros no podemos jugar, pero los perritos no. Le pegamos. Le pegamos la patada. Ah, pues con razón viene bien quietecito ahí. Yo digo que la mexicana, ya que es mojó, la mandamos para la sede con jovel. Miren, con los rangers, viejo. Queremos un día así lluvioso. Ah, sí. Porque queremos ir a ayudar a los de protección civil. A sacar. A sacar gente, viejo. Anótamela. Con los rangers. Va bien, va, viejo. Grave, habla de tu mamá, que se venga, decíle. Mamá. Porque ahora es día de aventura hasta con la vieja. Ay, 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 si le tiparon la trompa al caballo. De caballo. Ay, 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 papayito. Yo con la delante vi, porque si le da con la de atrás. Grave, si le bajó los dientes, literal. Por si vos lo contemplas ahí. Vaya, por si. Ah. Por si aquello, por si aquello, algo, algo bruto, para que le guste acercarse mucho a los caballitos. Vean lo que le puede pasar. ¿Qué? Yo desde que me tiró al pantalón, una vaca que hacía, ya dijo, no, ya no. Ay, lo que ya hacía. Bien. Ay, yo le damos los 100 picores de los pichos. Ya le dije, no. Eso le dije. Sí, sí. O sea, yo le dije. Yo le dije a mi amiga. ¿Qué? ¿Mi amiga? Pero si yo le dije a mi amiga. Ay, la chilovita. Ah. Eso me hacía a mi amiga. Ajá. Estoy allá atrás, ¿no? Eso me hacía cambiado. ¿Cómo se ha cambiado todo esto? Es que sí, va. Pero por mis propios medios. Ajá, pues. No, ¿por qué? No pienso que le voy a... Metida sos. Ah. ¿Qué dijo la X? ¿Se puede decir gracias al señor? ¿Qué pasó, hombre? Gracias. Gracias, señores. Gracias al señor Pelón. A ver. Miren, mientras otros desean... Estar durmiendo ahorita. Nosotros deseamos que venga más la lluvia para seguir... Sí, que me pasa, mire, cabrón. Porque cuando llegó la sede, digo... Ay, no. Yo pensé que allá iba a amanecer durmiendo. Digo... A las cinco y media estoy ahí yo. ¿Crees que no estoy ansioso yo? Sí, no. Es cierto. El diablo fue... No, es cierto. Cuando yo llegué... Desde las cuatro tenía... Mentira. El primero cayó ahí. Estás sacando el chuzo. Desde las cuatro tenía... Desde las cuatro tenía abierto yo el portón. En Don Pei, que pasó temprano, sabe que estaba abierto. Dije yo, por si vienen los bichos, ya va a estar listo aquí para irnos abentrón. Nadie, camarada. Yo creo que me vine a esa hora porque yo dije el portón va a estar cerrado. Y yo, y todo el otro, dije... Venía a dar de orinar. Apuremos, no pepichos muy lentos. Vamos, ajá. Tenía a dar de orinar. ¿Qué pasó? Dale, hable, hable, hable. Rápido, bicha. Corra, corre, corre. Ay, me fui al hoyo. Jajaja. Entonces, ellos acercan, pero un cambio de opinión me voy a dormir de nuevo. Me la pasé a las 5.45. Sí, nada. Le doy, Armando, porque estábamos haciendo los años. Ahí va, que yo no voy a ir. Nome con esas dos horas que me mojé con vol, es más que suficiente. Ah, que también te estaba ayudando, Armando. Sí, Armando, pero es que claro. O sea que se le coló el agua, literal, toda. pero la salida del agua muy pequeña para la cantidad de agua se había tapado a ver si pueden pasar ahí en la barra también se tapa se llena se inunda imagínate que esta es calle y parece río yo desperté y vi el montón de mensajes y dije me dejaron dije yo como ya eran las 5.30 dijeron que éramos alerta pero yo cuando me dormí así me dormí de una cuando cuando ya llega viejo ya no aguanta su propio peso aquel día piense que aquí mira pequeño hoy los retos que nos vayamos a subir a las ramas de este palo para que vean cómo se siente ya de inmenso grande en las cosas de bobe el primer día de mi nave ni sabía yo que había caído cuando me escriben y te compran el palo y no me digas que la del campo la catering no la que subían los palos de pata ya dale pues nadie dale pues nadie avance nadie aunque estés de panza tirate mamá allí no hija y ahora cuando vamos viejo esto llama rayos cierto pero ahorita no hay rayos de la ventaja papá yo no me caigo papá hace que una ramita por ejemplo hay un estado está bicho previamente es una rama y se siente ya estando aquí se siente tan inmenso este palo uno si sale montonazo de madera en el americano a ver si les hizo suficiente para complacerlo a ver si les hizo suficiente para complacerlo para que se instale el poder de la naturaleza abrazado 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 solo una rama solo una rama imagínense ni siquiera la carmen que está más gruesa no 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 es nada a comparación de este gran palote no